Quiero reírme, por fuera no estoy mal Un poco sexy, por dentro sigo Voy a rendirme, o no puedo hacer más Me siento feeling, me siento lonely Me siento lonely, lonely, 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 lonely Es que la forma de no sentirme tan vulnerable, tan desechable Me siento long, 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 long Me siento long, 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 long Long, long, long Long, long, long Long, long, long Long, long Si no resto hay que hay que estar mal Si no respondes algo está mal Me siento long, 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 long Me siento long, 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 long Me siento long, long, long Me siento long, 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 long ¡Gracias!